Y en peligro inminente se encuentran los deportistas que usan el sendero ecológico del Parque del Ingenio. Un sector del Jarillón que separa el río Meléndez se vino abajo. La banca sobre el río Meléndez se está desmoronando poco a poco. El derrumbe se presenta sobre el sendero que utilizan los deportistas recreativos. Esta ruta es usada con regularidad, pero hace parte del circuito que bordea el Parque del Ingenio al sur de Cali. Es un peligro para todos los atletas que hacemos parte de este parque, ya que es un sendero que usamos mucho para nuestra actividad deportiva. Quienes transitan por el sendero aseguran que en la noche se torna más peligroso, pues la iluminación del parque en este sector no es la mejor. Acá hay muy poca iluminación. Incluso esta semana casi me voy ahí, ya porque ya tengo conocimiento, pero ya venía más. Pero para los que hay mucho problema, porque más que todo vienen niños. Quienes conocen el sector dicen además que el río podría seguir socavando el sendero que hace las veces de Jarillón. Si se sigue deshabilitando, como estamos en época de invierno, se puede salir e inundar todo el ingenio. Toda esta parte de este barrio que ya ha inundado hacia la valla, sin haber habido este daño, solamente el de allá. Se espera que en las próximas horas el lugar sea demarcado con cintas amarillas de precaución y peligro para evitar accidentes. ¡Gracias! ¡Gracias!